Como en su mayoría comedores de hierba, son las últimas especies sobrevivientes de antiguos primates de pastoreo que alguna vez fueron numerosos. Los Gheladas pasan la mayor parte del día sentados arrancando y masticando pastos y hierbas. Tienen cojines de grasa para sentarse en sus extremos traseros que parecen estar bien adaptados a esta actividad. Nombre común, Babuino Gelada. Nombre científico, Theropithecus Gelada. Tipo, mamífero, dieta herdívoro. Tamaño, los machos miden de 69 a 74 centímetros, las hembras de 50 a 65 centímetros. Peso, machos 20.2 kilogramos, hembras 14 kilogramos. Esperanza de vida hasta 14 años. Distribución, los Babuino Gelada se encuentran solo en el continente africano, exactamente en Etiopía. Los miembros de ambos sexos tienen rostros cortos y fosas nasales anchas, tienen un pelaje marrón corto y tanto los machos como las hembras tienen una mancha sin pelo en el pecho, generalmente de forma triangular que está delimitada por pelos blancos. Ambos sexos tienen párpados pálidos que se utilizan para la expresión, los machos se caracterizan por la presencia de bigotes y un manto peludo de color marrón. Los babuinos Gelada viven en grupos de un macho con varias hembras y sus crías. Estos grupos se denominan unidades masculinas u homu. Las homu asociadas pueden circular en la misma zona formando un segundo nivel de organización de un nominado banda. Se sabe que las homu viajan entre varias bandas diferentes en diferentes momentos o incluso solas, por lo que la membresía dentro de una banda no es permanente. Los Geladas no son territoriales y no es raro encontrar congregaciones de bandas separadas pastando juntas donde las condiciones son favorables. Fuera de estas organizaciones sociales hay grupos formados exclusivamente por machos o amu. El aseo es exhibido por todos los miembros de una homu. El aseo entre las hembras y sus machos es muy importante para la estabilidad social del grupo. Cuando las homu crecen más allá de su capacidad, el macho no puede prestar atención a todas las hembras. Cuando esto sucede, se pierde la unidad dentro del grupo, dejando un gran número de hembras desatendidas y capaces de formar nuevos grupos con machos de las amu itinerantes. Las mujeres dentro de un grupo son generalmente las verdaderas líderes de este. Si un macho externo intenta hacerse cargo del grupo, suplantando al macho usando la fuerza física, las hembras pueden optar por apoyar u oponerse a cualquiera de los machos. Independientemente de quien gane la pelea entre los dos machos, las hembras pueden ahuyentar al macho no deseado del grupo con su propia demostración de fuerza física. Los primates suelen tener una comunicación social compleja que involucra símbolos visuales, tácticos y acústicos. A veces también se utilizan señales químicas. Los gueladas utilizan señales visuales como la expresión facial y la postura corporal para comunicarse entre sí. También hay señales visuales asociadas con el estro, como el enrojecimiento del parche en el pecho en las hembras. Los gueladas también hacen una serie de vocalizaciones. Además, la comunicación táctil entre compañeros, así como entre las madres y sus crías, puede ser importante para mantener los lazos sociales. Los babuinos gueladas son exclusivamente herbívoros, pero selección de alimentos cambia según la disponibilidad estacional. Durante la temporada de lluvias, julio y agosto, cuando abundan las brisnas de hierba verde, constituyen el 93% de la dieta de estos babuinos. En noviembre, cuando los pastos han sembrado, las gemillas constituyen el 70% de su dieta. También se sabe que los gueladas cosechan frutas, tubérculos y flores, además de tallos durante todo el año. Los babuinos gueladas son alimentadores altamente especializados. La oponibilidad de sus primeros dos dígitos es la más alta de todos los primates y les permite recoger hojas de hierba individualmente para que puedan separar la hierba buena de la hierba mala durante la estación seca. También es notable que sus falanges son cortas y robustas, lo que les permite excavar eficientemente en busca de tubérculos cuando lo desean. Estas especializaciones permiten a los babuinos guelada aprovechar los entornos de pastizales que otros primates no podrían habitar con tanto éxito. La cópula generalmente la enlice a la hembra. Los babuinos guelada no tienen una temporada de apriamiento específica, aunque se ha observado que la tasa de natalidad es más alta durante la temporada de lluvias. Cuando una hembra guelada entra en celo, se desarrolla un anillo de cuentas rojas en el parche desnudo de su pecho y su región anogenital se hincha visiblemente. La duración de la gestación en los babuinos guelada se estima en cinco a seis meses. Las hembras generalmente dan a luz a un bebé. La lactancia dura alrededor de 12 a 18 meses. Las hembras alcanzan la madurez sexual alrededor de los cuatro o cinco años de edad, pero los machos no alcanzan la madurez sexual hasta los cinco o siete años. Como en otros primates, el cuidado de los padres es principalmente responsabilidad de las hembras. Las hembras deben cargar, acicalar, amamantar y proteger a sus crías hasta que las crías sean independientes. El papel de los machos en el cuidado de la descendencia no se comprende bien. El estado de los babuinos guelada no parece ser motivo de preocupación en este momento. Sin embargo, debido a que se trata de una especie tan especializada desde el punto de vista ecológico, se ha incluido en el libro rojo de datos de la UICN. Dentro de África, los gueladas están permitidos para ser cazadas, matadas o recolectadas solo por autorización del gobierno, pero solo siempre que sea de interés nacional o con fines científicos. Cuando los babuinos gueladas han sido acusados de asaltar tierras cultivadas localmente, los granjeros les disparan. Dentro del Parque Nacional Semien Montay, que es un área de conservación, los gueladas están completamente protegidos. Si te gustó este vídeo y te apasionan los animales, no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos vídeos.